amiguitas como están voy a hacerles un videito aquí rapidito porque ya me voy a trabajar entre las ocho son siete y medio pero trabajo aquí a cinco minutos de mi casa miren les iba a enseñar estos acrílicos miren qué hermosos colores y bien baratos entre mulos compré me costaron como siete dólares por los 12 mil y también compré estos verde citos es como verde militar miren está bonito voy a hacer unos unos este enseñarles los colores vamos a ver la consistencia a ver qué tal está ojalá esté así muy durececito para hacer flores de 3d verdad serían perfecto miren son de esta marca este me salió como no me acuerdo si cuatro dólares no les voy a decir bien el precio miren tienen buena consistencia ahorita se los voy a enseñar estos verdes están muy bonitos hay un amigato que quiere meter a ver vamos a calar estos están bien bien bonitos los colores miren también me llegó estas que trae signos de peso trae unas pistolitas trae unas moneditas miren miren qué bonito trae un billete aquí y aquí unas bolsitas de dinero miren y estos balines a ver vamos a calar estos también ahorita les voy a enseñar en hacer billetes o se los voy a calar en una uñita para que todavía no me compro mi teléfono ando batallando en hacer videos por el teléfono mi gatita se desespera porque no la dejo entrar ni aquí ni a mi cuarto miren miren qué hermoso está tiene buena consistencia vamos a calar otro colorcito está bien tener así chiquitos si no tenemos clientas si no lo queremos para prácticas está bien estos ya cuando tengamos clientas y todo eso podemos comprarlos de marca va salen buenos estos salen muy buenos estos acrílicos que compra uno el teléfono está frío se ponen bien aguaditos imagínense el tiempo de calor qué consistencia de tener este acrílico miren miren los colores vamos a calar el anaranjadito están hermosos son 12 colores creo por 7 dólares como les digo estos me gustaría usarlos para hacer flores de 3d ahora vamos a ver si realmente nos puede ayudar para una flor de 3d también voy a chequear yo creo que estos son miren tiene muy buena consistencia vamos a estar calando a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a ver si nos sirve para hacer flores de 3d vamos a dejar que se anivele yo creo que así nos puede servir para la flor de 3D nada más le tenemos que dar su tiempo para que se seque un poquito nada más le tenemos que dar su tiempo bueno esos son los colores miren que bonitos y en la servilleta están los otros verdes que realicé acuerdense que los comprendemos y miren esta es la mezclita que hice en tiktok miren qué bonita quedó miren está hermosísima es esta miren si gustan pasar a mi página de tiktok se llama nail art by sophia dame miren miren quedó hermosísima esta mezclita les voy a estar haciendo una en la tarde ahorita ya me voy a ir a trabajar no más quería compartir con ustedes estos hermosos acrílicos miren los colores tan bonitos son 12 acrílicos les voy a enfocar la marca para que vean qué marca es miren miren y le agarran el temo tiene buena consistencia amiguita les puede servir para las prácticas miren qué bonitos colores son estos estos y también estos estos son como verdes gris así como verde militar compré esos y también ordené estos deep in powder miren este color está bien bonito vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal esta este tiene este glitter vamos a ver qué tal esta es deep in powder pero lo voy a poner así como si fuera acrílico ya ven que algunos se manejan como el acrílico y los puedes usar vamos a ver este miren está bonito ¿verdad? es un rojo con brillito este otro es uno rojo por la consistencia si se puede usar como el acrílico miren porque ya ven que unos dicen two in one tiene buena consistencia bueno amiguitas las dejo por ahora ya me voy a trabajar Dios me las bendiga y las miro en otro videito vale